Aquí vamos a ver qué es lo que tendrán preparado para esta partida, partida decisiva para el grupo, a ver si J-Team puede asegurarse el segundo punto, dándole la sorpresa a todos en el Mundial. Va corriendo, tiene todavía su manto crepuscular, ahí lo están viendo, tiene su destello disponible, va corriendo por su vida, quiere curarse un poco, pero se mete en el lugar equivocado, la primera sangre la va a tener J-Team. No tiene forma de salir vivo, y bueno, ¿qué hay en contra de Fofo? ¡Fofo! ¡Ay, se logra subir al Skull! ¡Tiene la ignición encima! ¡Lo pueden matar! ¡Aquí está el último golpe de los súbditos! ¡Todo parece! Decíamos, no, si podía... ¡Uh, cuidado! ¡Oh, lo quieren pulsar! Aquí está llegando Levi, logra hacer un gran trabajo, le da la entrada así, puede llevarse a Lil V, algo de daño, logra atraparlo Koala, corriendo por su vida, tiene que utilizar una excelente entrada de Slay, utilizando una descarga de cañones, van a matar a Hannah sin problemas, pero ahí estaría llegando el cronómetro. Se lo va a escapando, logran matar a Hannah, llega también el sacrificio, se logra escapar Levi con lo mínimo. Llegaría una teleportación, Fofo en problemas, casi lo alcanza con la línea de dragado, pero está llegando también Ceros, se lo puede llevar, Fofo en problemas, lo destruyen, llegaría Slay, logra escaparse con el cronómetro del poder desatado, pero le va a comprar el tiempo a sus compañeros de escapar. Al moverse, allá va Slay, se mueve con la paranoia, le va a nadar, se mueve muy bien Levi, pero lo van a asesinar, no, logra responder, se muere Koala, Lil V no puede hacer mucho, llegaba desde el carril central, Kiaya, Fofo utilizando el sacrificio, pero se tanquea todo. Están castigando con todo a JT, mayabaseros. Ay, resten problemas, tienen que utilizar el destello, pero está llegando la ignición, descarga de cañones, inmediatamente usa su cronómetro, pero una carga de las profundidades. Hay problemas para Hannah, lo van a agarrar, paranoia de Levi, ¿cuándo va a llegar? Lo va a matar, pero tiene que utilizar el rappel, logra escaparse, Hannah. Favoreciendo a este game plan, cuidado. Hoy alcanzaría una buena definitiva bajo la torre, pero está llegando Hannah también, lo van a derribar, lo van a derribar, logra matarlo, pero Levi se come todo el daño de la torre, llega Koala para ayudar a sus compañeros, logrará escaparse, Kiaya, corre por su vida, sentencia de muerte, lo falla y la caja. El dragón infernal está disponible, ya no hay definitiva de ceros, pero se mueve muy bien Slay, lo van a matar, ¿qué pasó aquí? Llegado con la definitiva, en medio de la pelea, no logra alcanzar a nadie, pero llega ceros también, ¿qué pasó con Levi? Intentará defender, pero está llegando en contra de rest, una definitiva, lo obligan a utilizar el destello. Correrá, rest, correrá, rest, último golpe, último golpe y lo van a matar. Bastantes líneas de dragado, a veces no tan buenas, porque están ya metiendo entre todos. Hoy, hoy, sentencia de muerte, lo acaban. Esto era lo que... Y ahora sin poder terminar por abrir el papá. Como este varón, aquí está llegando la paranoia, alcanzarían mal parados a los jugadores de J-Team, van a matar al 3, seguirían buscando la pelea, gran entrada por parte de Kiaya, un poder desatado y también un... En la que se han trabado, literalmente, no tiene ni idea, ya ves Slay. Hoy, llegaría una excelente entrada, tiene que utilizar un cronómetro, llegarían a la pelea, mientras ceros, logra destruirse y problemas a Koala, correrá por su vida, está bajo la torre, Lilby puede utilizar su definitiva en contra de ceros, pero este logra escaparse al lado de sus compañeros. Una descarga de cañones, van a poder derribar a Slay, responden muy bien los jugadores de J-Team, ceros va a caer, este era el momento que necesitaba. Va adelantándose, quiere adelantar en contra de sí, lo va a derribar, una buena definitiva, pero con un cronómetro se salva, llegaría que haya también, logran derribarse uno al otro, dos asesinatos. Toma un poco de vida, pero creo que van a poder responder bien los jugadores de J-Team, por detrás está la Cali, quiere llegar una paranoia, logran hacerlo, alcanzan a dos jugadores, pero qué está haciendo Levy, logran activar al Ángel Guardián, van a matar a dos jugadores de J-Team, mientras responden destruyendo a Kiaya. Dos más, van a matar a Rez, ahora sí, este es el momento que necesitaban, le activan el Ángel Guardián, ceros, que tiene el lugar equivocado, pero van a resistir bien, no, lo van a matar, que pasa por Slay, logran llevárselo, responde muy bien, pero se cae. Reza en el carril central de su silla, no pueden estar tan cerca de los chicos de J-Team. Otra vez la misma, otra vez, quieren en contra de Levy, lo alcanzan otra vez, Levy quiere llevárselo, logran matarse sin problemas a Fofo, el siguiente adjetivo va a ser Levy, no aprenden, Koala mal posicionado, va a ser alcanzado por la línea de dragado, Hanna quiere llevarse a Levy, pero logra escaparse, no, sí, sí se logra escapar, no, logra matarlo, pero llega Hanna otra vez con línea de dragado, lo van a asesinar, queda en contra de Rez, que es el único que queda vivo. Quieren seguir peleando que haya, se van a llevar a las torres, lo están ignorando, se lo van a llevar, problemas para Rez, lo van a agarrar, eso sí, bajo la torre, bajo el inhibidor, en la ignición, lo va a llevar, eso va a ser exterminio, esto va a ser el fin.